Hermanos amados, el avalés bendiga mucho. Vamos a continuar con el estudio de los héroes de la fe y vamos a la fe de Jefté. En Jueces, en el capítulo 10, dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo otra vez. Verso 6, esto era continuo, uno tras otro, lloraban, él le levantaba un libertador. Y vemos que en estos guerreros que le libertaban, siempre podemos ver a Yeshua en ellos. Y que dentro de los nombres también hay un mensaje profético. O sea, es que todo va como conectando. Y en el caso de Jefté, es increíble todo el simbolismo que hay en cuanto a Yeshua. Ya vimos Sansón, Gedeón, ahora también en Jefté. Dice que ellos comenzaron a servir a los baales, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, de Moab, a los de Filisteos. Y que dejaron a Yahweh y no le sirvieron. Ahí está el pueblo corrompido de nuevo, sirviendo a los ídolos de otras naciones, haciéndose uno con ellos. Y dice que ante esto se encendió la ira de los em, contra Israel. Y lo entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Y dice que lo oprimieron y lo quebrantaron a los hijos de Israel por 18 años. Y dice que Israel fue afligido en gran manera. Entonces ya en un momento dado, como siempre, que ya no le queda de otra, que sus dioses no le salvan. Ellos dicen que van a clamar a Elohim, a su Elohim. Y dice en el verso 10, entonces los hijos de Israel clamaron a Elohim diciendo, Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Elohim y servido a los baales. Y dice que Adonai, Elohim, le respondió. Y le dijo, no habéis sido oprimido de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek, de Mahón. Y ustedes clamaban a mí, no los libré yo de sus manos. O sea, era algo como muy continuo. Ellos clamaban, él les libraba. Y le decía, yo en esas ocasiones no los libré a ustedes. Sin embargo, le dice, más, vosotros me habéis dejado. Y le habéis servido a todos esos dioses. Por tanto, le dice el Eterno, yo no los voy a librar más. O sea, no, no, no vengan donde mí. Y le dice, váyanse donde sus dioses, que le libren ellos. Clamen a ellos, vayan, clamen, no que son sus dioses que ustedes escogieron. Ustedes lo eligieron. Esos dioses que ustedes eligieron, que ellos le libren en el tiempo de su aflicción. Y vamos a conectar esto al tiempo de hoy. Porque de la misma manera, su pueblo se ha hecho dioses. Han puesto su confianza en lo creado y no en el elogín altísimo. En las cosas de este mundo, en el gobierno, en el dinero, en su trabajo, en su propio yo. Y cuando ven el día de la aflicción, él le va a decir, no, pero ven, busca a ese. A ese maestro, a ese líder, al que te dijo, ve, búscalo a ese, dile a ese que te libre. Porque él está llamando. Y nos libra. Pero el pueblo, una vez más, se ha ido a los baales. Los baales, los señores y los amos de este mundo, que los tienen ahí oprimidos. Y lo grande del caso es que lo tienen oprimidos y presos. Y hasta le gusta. Pero va a llegar un momento en que se va a apretar más la opresión. Y ahí lo van a sentir. En la angustia me buscarán. Y así como el pueblo le buscó, porque los enemigos le estaban, dice que era en gran manera la aflicción. No, era poquita cosa. Hoy en día, sí hay aflicción, pero no es tanto. Y dice que ellos volvieron otra vez. Y le dijeron. Y los hijos de Israel respondieron a Elohim. Hemos pecado. ¿Sabes qué? Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y dice que aunque él le dijo que no, yo no lo voy a librar. Váyanse, busquen a sus ayudantes, a sus gobiernos. Váyan, busquen a sus ídolos, a sus señores, sus baales. Baales es señores. Y dice que ellos quitaron los dioses y sirvieron a Elohim. O sea, aunque él respondió que no. Aunque quedaron sin respuesta, vamos a ponerle así. Y es lo mismo que va a pasar en este tiempo final. Él va a apartar su rostro por un momento. Ellos van a estar ahí buscándole y buscándole y derramando oración. Y dice que este punto a mí me llegó a lo más profundo. Y dice, y entonces Elohim fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Ellos estaban sufriendo al máximo. Ya le estaban buscando, estaban arrepentidos, estaban derramando oración a él. Angustiados por el enemigo. Y eso nos lleva el tiempo de la aflicción y de la angustia. Y fíjese cómo él lo veía sufrir, pero dice la Escritura que él se duele del castigo. Pero que él lo tiene que hacer porque el pueblo no aprende. Entonces, imagínese usted un padre viendo a un hijo sufrir. Él sufre también. Entonces nuestro padre sufre cuando nos ve a nosotros que el enemigo nos está oprimiendo. Y ahí entonces es que en su misericordia que está siempre. Él se afligió tanto que le levanta a Jefté. Pero había una situación con Jefté que se había dado. Pero cuando Elohim tiene un propósito con alguien, pues lo cumple. Y en este caso dice que los príncipes y el pueblo de Galahá estaban buscando que quién sería su caudillo. Que el que vaya a la batalla, ese sería su caudillo. La palabra caudillo significa cabeza. Cabeza significa roj, gobernante, gobernador. Y dice en el capítulo 11, Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Ahí está, esforzado. Así como dice la Escritura que es Israel esforzado, valiente. Y dice que era hijo de una ramera. Ahora aquí empezamos a ver toda la simbología. Efraín esforzado, valiente, hijo, con promesa. ¿Verdad? En Yeshua va a triunfar, va a dar fruto. Y dice que era hijo de una ramera. Y la ramera la podemos visualizar con la mujer de Hosea. Que también Hosea significa salvación. La esposa de Yeshua. Gomer, que es 10. Y pues era ramera y tuvo hijos de fornicación. Entonces fíjese, Jefté, hijo de una mujer ramera. El otro punto es que el nombre de Jefté en hebreo es Jif-Taj. Significa él abre, abrirá. Y significa desatar, libertar, soltar, declarar. Entonces el hijo de la ramera que será libre. Que será libertado, soltado, declarado libre. ¿Por quién? Por Yeshua. Yeshua en él. Entonces, el que abre camino es Yeshua. A nosotros. La palabra Gala'at, que tampoco está aquí de casualidad. Todo tiene un significado. Por eso es que tan importante los nombres en hebreo tienen un significado. Y aquí hay tanto simbolismo. Yo le voy a pasar por arriba, evidentemente. Porque, imagínense, tenemos que llegar a la fe. Pero la palabra Gala'at significa monte del testimonio. Monte de piedras. Testigo. O monte de la alianza. ¿Y por qué se le llama así? Porque en Gala'at fue el nombre que le dio Jacob cuando él hizo un pacto con Labán. Hicieron un majano. Majano es un monte de piedras. En Génesis 31 dice que Jacob tomó una roca, una piedra, por señal. ¿Y quién es esa piedra? Es Yeshua la señal como testimonio entre ellos dos. Y dijo a sus hermanos, recoge piedras e hicieron un monte de piedras. Un altar. Entonces, recuerden que Yeshua es la primera piedra. Y nosotros estamos, ¿verdad? Él es la piedra del ángulo. Fíjense que aquí está simbolizando a Yeshua como la primera piedra, la señal del testimonio, las piedras del altar. Y la otra cosa que acontecía en Galat, que era una tierra de bálsamo. Era un bálsamo curativo. Y bálsamo tiene que ver con aceite. Es de el hebreo, Shemem, 80-81, aceite de oliva, bálsamo, unción, perfume, ungüento, brillar, de 80-80, la grosura. Jeremías 46, 11, dice, sube a Galahad, ¿verdad? Monte del testimonio, virgen, hija de Egipto. Hija, ¿verdad? En el mundo, que está en Egipto. Por demás, multiplicará las medicinas. No hay curación para ti. También, esto lo podemos leer en Jeremías, en el capítulo 8, en el verso 21 y 22, dice, Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. Verso 22. No hay bálsamo en Galahad. No allí, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Bueno, recuerden que la medicina real, porque esto es todo simbolismo, viene a través de Yeshua. El verdadero bálsamo, el aceite, el ungüento, el Espíritu Santo. Pero todas estas palabras aquí, o sea, nos están llevando a un punto, ¿verdad? De entender cómo, a través de las dificultades de su pueblo, por desobediencia, es entregado en manos del enemigo, pero siempre Elohim tiene un libertador. Un libertador, que en este caso es Jefté, pero que siempre, él le decía, no lo liberté yo, no lo oprimían, lo liberté. Y él dejó los enemigos ahí, para que cuando el pueblo se desviara, luego clamaran. Pero en este caso, él le dijo, no, no, no voy a hacer nada. Pero luego los vio tan mal, que él los sufrió. Dijo, no, lo voy a ayudar. Entonces, vemos aquí, en el verso 2. Pero la mujer de Galahad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó, pues, Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tof. Ahora, fíjese que fue un hijo echado fuera por sus hermanos. Y aquí podemos ver a Yeshua echado fuera por sus hermanos, a José. Podemos ver a Efraín, que fue disperso entre las naciones. O sea, alguien que ha sido echado fuera. Pero con un propósito. Y vemos que la tierra donde se fue Jefté era la tierra de Tof. La palabra Tof significa bueno. Y es propósito, algo bueno. Y tiene que ver Tof con fertilidad. Efraín, bueno. Jacob, echará fruto entre las naciones. A través de Elohim, en Elayará, el fruto. O sea, Yeshua, en ellos. Y significa prosperidad, favor, acepto. Alguien que será acepto a través de Yeshua. Fértil, abundancia, agradable. Y recuerden que, pues, dice la Escritura que él se deleita en Efraín. El hijo de mi deleite. Entonces, ya su pueblo, por promesa, tiene un propósito en el cual Elohim lo ha aceptado a través de Yeshua. Entonces, cada uno de nosotros nacemos con un propósito. Y aunque vengan situaciones, ¿verdad? Situaciones como en el caso de Jefté, que fue echado fuera. Al final, sus hermanos lo tuvieron que buscar. Y no es lo mismo que pasó con José. Sus hermanos lo fueron a buscar. Necesitaron su ayuda. Y lo mismo pasará con Yeshua. Sus hermanos que lo echaron fuera, lo buscarán. Y nos uniremos como dos casas. O sea, porque Efraín también se unirá. Fue echado fuera. Entonces, estaremos juntos. A través de Yeshua, él nos va a unir. Le menciono todo esto porque aquí puedo visualizar esa final salvación. Entonces, ahora, ellos lo buscan y le dicen, mira, si tú vas y peleas, tú vas a ser nuestro cabeza. No es Yeshua la cabeza de su pueblo. La cabeza, Jerusalén, el que va a gobernar. Él le dice que sería, pues, esa cabeza, ese caudillo y ese jefe. El jefe es principal. El principal, pues, es ese Aleph. Principal, líder, cabeza de buey, fuerza. Y recuerden que Galahad, pues, es monte del testimonio, la alianza. Y que también era lugar de aceite, de aceite bueno, perfume, ungüento, bálsamo, unción. O sea, todo esto tiene una relación. Entonces, luego dice que lo fueron a buscar y que él le dice, ¿Están seguros si ustedes, en verdad, yo gano esta guerra? ¿Ustedes me van a hacer a mí su cabeza? Y fíjense que Yeshua es quien va a libertar a su pueblo y será cabeza. Y los judíos van a aclamar y le van a buscar. Y luego de esto, en el capítulo 11, lo puede leer, dice que él trató de entrar en razón con estos enemigos. Y ellos no entraron en nada, con los hijos de Amón, porque ellos les reclamaban tierra que, en verdad, ellos no habían tomado. Y bueno, en el verso 29, dice, Y el espíritu de Elohim vino sobre Jefte, o sea, vino el espíritu para fortalecerlo, para, pues, siendo lleno de él, tener esa fortaleza, esa seguridad. Y cuando Elohim, pues, nos llama a cumplir nuestro propósito, pues, él viene a habitar en nosotros. Así como cuando llamó al profeta, por decirle, Ezequiel, vino el espíritu sobre él, a Daniel. O sea, siempre el espíritu viene y fortalece aquel que va a hacer el propósito. En este caso, Jefte va a libertar al pueblo. Y dice que, en el verso 30, y aquí viene la fe de Jefte, hizo un voto a Elohim, diciéndole, Si entregares a los Amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los Amonitas, será de Elohim. Ahora, si te fijas, en el caso de Jefte, no fue que Elohim se le apareció, mira, yo voy a estar contigo, mira un ángel, como pasó en los otros casos. Aquí, Jefte conocía al Elohim todopoderoso. Él sabía que le podía dar la victoria, y ahí viene la fe. Porque, si vamos un poquito antes y leemos, cuando él está ahí tratando de entrar en razón con los enemigos, que le están reclamando tierras, en el verso 21 le dice, Pero Yahweh, Elohim de Israel, entregó a Seón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los Amorreos que habitaban en aquel país. Luego, en el verso 23, dice así que, Lo que Yahweh, Elohim de Israel, desposeyó al Amorreo delante de su pueblo, ¿pretendes tú apoderarte de él? Y sigue ahí, hablándole del Elohim de Israel. Le dice en el verso 27, Así que, yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Yahweh, que es el juez, Mire, él está declarando, el juez, el poderoso, el que pelea, el que gana, el que entrega las tierras, ahí está él. O sea, ya usted sabe, sabe que Elohim entrega, da victoria a su pueblo. Y le dice, Yahweh, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas, el rey de los hijos de Amón dice que no atendió, o sea, no le importó los razonamientos que Jefté le envió. Y ahí es que viene el espíritu de Elohim sobre Jefté. Pero fíjese, vino este poder para capacitarlo, para ir. Porque Elohim nos capacita para ir, para avanzar. En este momento vamos a ver esta fe, porque él se va a mover en base a lo que él declaró con su boca. Tú estás haciendo algo injusto porque tú estás pidiendo unas tierras que no te corresponden. Entonces, ahora tenemos un juez que va a litigar este pleito. Pero, en el caso de Jefté, aunque él sabe que el Elohim de Israel pelea, pero también él sabe que este es un pueblo que le ha dejado. Y él le dice, si tú me das esta victoria, yo te voy a hacer un voto. Y aquí viene donde él hace un voto. Entonces, es una fe que viene con un voto. Esta es la fe de Jefté. Si tú me bendices, si tú me das esto, yo voy a hacer un voto contigo. Entonces, yo te voy a seguir, yo te voy a cumplir, yo... O sea, ¿cuántas veces nosotros hacemos un voto con Elohim? Sabemos que lo puede hacer, pero necesitamos una seguridad, una garantía. Una garantía que te va a impulsar a continuar, te da como ánimo, porque tú sabes que él es capaz, él es todopoderoso para hacer, pero tú dices, ¿lo hará? O sea, en este caso me dará la victoria, pues yo voy a hacer un voto, porque yo quiero asegurar esta victoria. Y ahí venimos nosotros y hacemos votos que muchas veces, lamentablemente, no cumplimos. Y vamos a ver sobre los votos que dicen las Escrituras, por si acaso tú has hecho alguno. Salmo 116, dice verso 13, Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Adonai. Ahora pagaré mis votos a Yahweh delante de todo su pueblo. También en el libro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 4 y 5, dice, Cuando a Elohim haces voto o promesas, no tardes en cumplirla porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Elohim se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces, tenemos que tomar muy en serio esto, porque si bien nos movemos, tenemos fe, pero a veces necesitamos hacer un voto, pero cuando él nos cumple, tú tienes que cumplirle. Y este era el caso de Jefté. Le hace un voto y le dice que, vamos a leerlo, verso 30, Y Jefté hizo voto a Adonai, diciendo, Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Adonai. Y lo ofreceré en holocausto. No voy a entrar en este tema, para no ampliar demasiado lo de la fe, pero aquí, según lo que estaba leyendo, porque hay gente que interpreta que era un sacrificio humano, es imposible, porque Jefté conocía de Elohim, aparte de eso, el espíritu vino sobre él. Y lo segundo, o tercero, es que Elohim no iba a darle una victoria sobre el sacrificio de una persona. Entonces, dicen que aquí, dice que si salía alguien, el primero que él viera, se lo dedicaría a Elohim, uno. Y si fuera que es un animal, lo primero que saliera, o sea, que él viera, lo iba a dar en un sacrificio. Entonces, o también se pudiera interpretar el que venga, o sea, el que yo vea primero, te lo voy a dedicar a ti, te lo voy a entregar de mi casa, como sacrificio vivo, agradable y perfecto. Que así somos nosotros, cuando nos consagramos y dedicamos a él. Pero aquí estaba hablando en un sentido de sacrificar a alguien, como dedicar. Y vemos un ejemplo en Primera de Samuel, capítulo 1, cuando la mamá de Samuel quería un niño, y le hace un voto. Le dice el verso 11, Y luego si leemos en el verso 24, dice, Fíjense que dice, Y aquí, Jefte le dice que el que saliera será de Elohim. Posiblemente, cuando se refiere al holocausto también, puede ser que para ofrecer, pues, traía también, pues, becerros, como lo hizo Ana. O sea, parece que es muy posible que sea una costumbre dedicar a alguien a Elohim y traerlo acompañado de holocausto. Ahora bien, si seguimos leyendo, vemos que cuando él llega, su hija es la que sale. Y dice que ella sale con pandero, con danza, a recibirle. Donde fue la aflicción de Jefte, que él no tenía más hijos, solamente tenía una hija, y era ella. Dice que cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, Ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Yahweh y no podré retractarme. Fíjese, le di palabra, le di promesa, no me puedo retractar por más malo que sea esto que me está pasando ahora mismo. Yo di mi promesa y yo la voy a cumplir. Y dice, entonces ella lo apoya. Y le dice, Padre mío, si le has dado palabra a Elohim, haz de mí conforme a lo que prometiste. Ya que Yahweh ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto. Déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por dos meses. Ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Dice, verso 39, pasados los dos meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. ¿Y cuál era el voto? Que ella nunca iba a conocer, varón, se iba a dedicar a Elohim toda su vida. Entonces, no tener hijos o tener descendencia era algo muy grande. O sea, él no tuvo más nadie. Era su única hija y ya, y luego él muere, él no tiene más. Entonces, le dedica a esa hija a Elohim, donde ella no se iba a casar, porque el que se casa, pues atiende a los hijos, atiende al marido. Pero el que se queda soltero, como dijo Pablo, que le dedica su tiempo a Elohim. El que está soltero se dedica más, enteramente, al padre. Y este hará el caso de la hija de Jefté. Y ella apoyó, dijo, si prometiste, yo te apoyo, voy a cumplir según tu voto, no me casaré, sino que seré dedicada a Elohim, mi vida dedicada a él. Entonces, la fe de Jefté es una fe, yo creo, de la compañía de un voto. Ana sabía que Elohim da hijos a las estériles. Y le dijo, si tú me das un hijo, este es mi voto, yo te lo voy a dar a ti, te lo voy a dedicar a ti. Fíjese que ella quería un hijo, ella amaba tener un hijo, estaba deseosa. Pero fíjese que ella le dice, si tú me lo das, era tanto el deseo. Yo sé que tú eres poderoso, yo creo en que tú eres el Elohim que da hijos a las estériles, porque tenemos los ejemplos ahí en las escrituras, comenzando con la fe de Sara. O sea, adulta, ya se le había pasado el tiempo de la mujer, le da el hijo. Tenemos ese ejemplo, también el de Raquel, ¿verdad? Tenemos el de Rebeca, también era estéril. Entonces, ya tenemos ejemplos. Ella sabía que él da a los hijos. Pero, ¿sabes qué? Si tú me lo das, yo te lo voy a dedicar. Y esta era la fe de Jefté. Y esta es la fe de algunos de nosotros, que necesitamos movernos y hacer un voto. Hacer un voto, porque resulta que esa victoria para la vida de Jefté le trajo cambios a su vida, espiritualmente hablando. Entonces, muchas veces, los votos que hacemos realmente nos van a beneficiar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer votos que le agraden a Elohim. En el caso de él, él ofreció al que saliera de su casa, fue su hija, pero eso le hizo bien a la hija también. De la misma manera que a él, aunque no tuvo descendencia, pero cambió su vida. Cambió su vida porque cuando tú eres obediente, tú vas a tener bendición. Y la vida de Jefté fue tan bendecida que, como dice Hebreos 11, alcanzó buen testimonio para recibir la vida eterna y la ciudad celestial. Imagínense ustedes, un hombre que fue echado, hijo de una ramera, echado de su casa, y dice que cuando él se fue a esa tierra buena, él no andaba en muy buena compañía. Dice que andaba con hombres ociosos y vagos, vagos, vanos, así como muchos hoy andan, entre hombres y mujeres ociosos que no tienen nada que ofrecer, que viven en la vanidad. Sin embargo, estaba en tierra fértil y de allí se le presenta esta oportunidad de bendición porque él había nacido para eso. Todos nosotros nacimos con un propósito y sea que de la manera que se vaya a mover, en este caso, el ojino se le apareció. Sin embargo, él dio testimonio del poder del ojino. Su espíritu viene sobre él y entonces él, para moverse en esta fe, dice, hago este voto contigo y finalmente lo cumple, alcanzando así buen testimonio. Quien alcanza buen testimonio es aquel que promete y cumple. Si prometiste algo a el ojín, tienes que cumplir. Y si tú quieres que el ojín haga algo contigo, tú le puedes hacer un voto a él, pero cúmplelo, cúmplelo. Amén. El Abba te bendiga.